Volviendo al tema que estábamos tratando anteriormente, que Laravel no utiliza el patrón MVC, he querido dejar para este vídeo configuración más avanzada de lo que es Laravel en sí. Si venimos a nuestro proyecto y abrimos el directorio app y el archivo kernel.php para dirigirnos a la clase kernel que justamente implementa el contrato de kernel, este archivo no lo tenemos que modificar, pero es bueno entender cómo funciona. Esto se ejecuta al principio de la aplicación, cuando entra un request este archivo es uno de los que se ejecuta. Y aquí lo que sucede, y es una de las cosas más importantes, sucede con esta propiedad de la clase, que son bootstrappers. ¿Qué son los bootstrappers? Son lo que hace que nuestro proyecto funcione. Fíjate lo que sucede. Primero carga las variables de entorno, después carga la configuración, después gestiona las excepciones. El manejador de excepciones también lo lanza. Después registra una cosa que se llaman fachadas. Después registra los providers y finalmente botea los providers. ¿Qué significa todo esto? Pues que para que Laravel funcione, lo primero que tiene que hacer es ejecutar todo esto en este orden. ¿Dónde sale cada cosa? Esto al final son variables de entorno que tenemos nosotros en nuestro archivo .emp y vamos a ver más adelante. Cargar la configuración lo que hace es venir al directorio de configuración y cargar toda la configuración que hay en estos archivos. Estos son archivos de configuración que nosotros vamos a poder utilizar para llevar a cabo la configuración que necesitemos. Gestionar o manejar las excepciones. Laravel nos ofrece un poderoso sistema para gestionar las excepciones que sucede dentro del archivo .handler. Desde aquí podemos controlar todas las excepciones a nivel global que suceden en nuestra aplicación. Registrar las fachadas. Laravel utiliza un patrón curioso y potente, pero con el que tenemos que tener cuidado, que nos permite definir fachadas. ¿Qué es una fachada? Para entenderlo vamos a ver código que explicaremos más adelante. Por ejemplo, vamos a venir al archivo .web.php. Esto de aquí es una fachada. Es la fachada .road. Y Laravel tiene un montón de fachadas. ¿Qué significa esto? Las fachadas lo que hacen es utilizar el método mágico .callstatic y lo que consigue es simular la llamada a métodos estáticos sin que realmente estos métodos sean estáticos. Por ejemplo, el método .get no es un método estático, pero al estar dentro de una fachada, Laravel sabe que puede utilizarlo en forma de fachada y la configuración que le lleva a Laravel al final es justamente esta. Para que lo entiendas, aquí tenemos el registro de fachadas. ¿Y de dónde se registran las fachadas? Pues muy sencillo. Tenemos que venir al archivo .config.app.php. Y si bajamos al final del todo, fíjate que tenemos aquí una clave que se llama aliases. Estos son los alias. Y los alias nos van a permitir utilizar fachadas en nuestra aplicación. En este caso, por ejemplo, .road. Podemos utilizar la fachada .road, la fachada .esquema, la fachada .sesion y todas las fachadas que podamos tener disponibles en este archivo de aquí. Bien, al final lo que va a hacer es justamente registrar todos los alias que tenemos disponibles aquí, en esta sección de aquí. Para ir un paso más allá, si venimos a esta clase de aquí, que registra las fachadas, fíjate que lo que hace al final es alias Loider. Al final lo que va a hacer es cargar los alias y para ello va a ir a buscar la configuración y el archivo, mejor dicho, y la clave del archivo .app.php.aliases, que sería justamente esta clave de aquí, que está en el archivo .app.php. Y todo esto lo va a convertir en fachadas que vamos a tener disponibles en nuestra aplicación. Estas fachadas ya están definidas. Lo que hace simplemente desde aquí es registrarlas. Así que ya sabemos que desde aquí se registran las fachadas, que son clases que utilizan el método mágico callstatic y que nos van a permitir acceder a todos los recursos sin que esos métodos realmente sean estáticos. Al final es una invención para evitar crear instancias y tener que estar creando instancias en cada momento para acceder a cualquier cosa. A continuación tenemos el registro de los providers. Los providers son súper importantes en nuestra aplicación. Vamos a cerrar los archivos que no nos interesan, de momento este y este de aquí, y vamos a ver qué son los providers. Para ello vamos a dirigirnos de nuevo al archivo de configuración app.php. Y vamos a subir hasta donde tenemos una clave llamada providers. Fíjate que los providers están segmentados en distintos tipos. Primero tenemos Laravel Framework Service Providers, que serían providers internos del framework y son los primeros que tienen que cargar. Es importante que sea así. Después tenemos Package Service Providers. Si nosotros utilizamos, o mejor dicho, instalamos un paquete de terceros, vamos a cargarlos en este punto de aquí. ¿Para qué? Para que todo lo que hagamos aquí lo podamos tener disponible en los Service Providers de nuestra aplicación, donde tendríamos los providers que Laravel nos ofrece de base. Y esto está directamente en el directorio app.providers. Fíjate que todos estos archivos de aquí, estos cinco de aquí, son los cinco que se están cargando aquí. Por lo tanto es importante entender el flujo de carga de los providers. Primero cargan los providers del framework, como por ejemplo, el provider para autenticación, el provider para broadcasting, el provider para el bus, el provider para la caché, el provider para el sistema de archivos, para hash, para mail, para notificaciones, paginaciones, sesiones, validaciones, etc. Después, los que hayamos instalado nosotros en paquetes que hayamos instalado en nuestro proyecto y finalmente los providers de nuestra aplicación. ¿Por qué se hace así? Porque si nosotros en nuestra aplicación necesitamos algo de Laravel o de cualquier paquete, en este punto lo vamos a tener cargado. ¿Bien? Esto lo que haría sería registrarlos. Pero ahora bien, vamos a ir a revisar por ejemplo el App Service Provider. Fíjate que es un archivo que está vacío. Y es una clase llamada App Service Provider. Por convención, se le pone a todos los archivos de este tipo el sufijo Service Provider. Y todos ellos extienden de Service Provider que está dentro de Illuminate Support Service Provider. ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando creemos un provider? Tenemos a nuestra disposición el método Register y también el método Boot, aparte de muchas cosas más. Y en el método Register y en el método Boot podemos hacer lo que queramos. Pero tenemos que tener en cuenta que para utilizar una cosa en nuestro provider, primero la tenemos que registrar y después la tenemos que utilizar en el método Boot. ¿Por qué? Porque si venimos a los Boot Trappers, fíjate que lo que hace Laravel primero es registrar los providers y luego los bootea. Lo que significa que primero, mejor dicho aquí, va a llamar a todos los métodos, o mejor dicho, al método Register de todos los providers, va a recorrer todos los providers, va a llamar al método Register y después los va a bootear. Va a volver a recorrer todos los providers y va a llamar al método Boot. Así que es importante que primero registremos. Por ejemplo, si queremos cargar algún archivo de configuración de alguna cosa que nosotros hemos hecho, primero lo vamos a tener que hacer aquí para luego poder utilizarlo en el método Boot. Y esta sería, para que te hagas una idea, una de las cosas por las que digo que Laravel no utiliza un patrón MVC en sí, porque realmente tiene muchas más cosas. Claro que tiene modelo, tiene vista y tiene controlador, pero también es cierto que tiene una capa HTTP, tiene excepciones, tiene una capa para la consola, tiene una configuración, tiene una capa para la base de datos, tiene sus rutas, tiene su sistema de almacenamiento, tiene una serie de cosas que no son una carpeta modelo vista controlador, sino que va mucho más allá de todo esto. Espero que estas clases que estamos viendo de teoría te sean de ayuda, porque en los próximos vídeos ya sí que vamos a empezar a ver un poquito de código. Pero es importante, antes de ponerse a escribir código, entender bien cómo funcionan las cosas entre bambalinas. Un saludo.